Bueno, buenos días a todos. Esta es una presentación de un nuevo Working Group que LACNO que está trabajando. Ha sido propuesto hace poco tiempo atrás y ha celebrado un evento a nivel regional con lo que es este Working Group. Anunciar que los chairs son Marcelo Orviscai y el co-chair es Raines Citero, quienes han presentado una propuesta para la creación del Working Group dentro de lo que es LACNO y con la debida justificación como a continuación voy a describir. ¿Qué es aceptación universal? Es un principio que, el principio de aceptar, validad y almacenar, procesar los nombres de dominio y caracteres especiales que generan a través de los lenguajes que se, de los diferentes idiomas. Es respetar los símbolos de cada idioma dentro de los sistemas que manejamos a través de internet. Por ejemplo, sigue estos procesos. La aceptación, que es primeramente aceptar el dominio tal cual ha sido conformado a través de la liberación de lo que son los top domain level. Ya se han liberado todos los caracteres especiales, entonces nuestras aplicaciones deben estar listas en un primer inicio para aceptar todos estos caracteres y luego pasar a la etapa de validación. Comprobar que la sintaxis, aceptar que la sintaxis de esta simbología es correcta y puede ingresar a nuestro sistema. Así también como la forma de almacenar todo lo que son estos, esta información que tiene los caracteres especiales y tener la capacidad de procesar toda esta información para posteriormente llegar a la etapa de visualización al cliente final sin modificación, respetando los caracteres especiales. El objetivo de este Working Group es crear una comunidad preocupada por mejorar la forma en la que los dominios y direcciones de correo con caracteres especiales sean aceptadas y generar un internet multilingüe, realmente multilingüe, respetando todas las simbologías que sus lenguajes propios tienen. ¿Cómo se quiere lograr esto? A través de compartir experiencias de aprendizaje, generar mejores prácticas sobre la aceptación universitaria en la comunidad técnica, organizar y apoyar eventos, capacitación sobre la aceptación universal, generar repositorios comunes de documentación que nos permite entender estos conceptos. Para poder abrir este Working Group, nosotros ya hemos tenido una actividad justamente el día declarado como el día de la aceptación universal, el 30 y el 31 de marzo, fue un evento híbrido que tuvimos con cinco hubs presenciales en Colombia, El Salvador, México, Argentina y Bolivia. Se presentaron dos paneles con importantes personas de de nuestra comunidad y tres talleres prácticos para los participantes. ¿Cuál era el público objetivo? Eran desarrolladores de aplicaciones, porque se entiende que ellos son quienes van a promover esta aceptación justamente, operadores de redes, administradores de servicios, estudiantes y docentes universitarios. En este evento se ha tenido un una participación muy alta de lo que es la la parte académica, seguido por gobierno, comunidades técnicas, sectores privados y sociedad civil. El país que más participación ha tenido ha sido México, seguido por Bolivia y El Salvador. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este Working Group? Es en el evento de octubre poder tener un hackathon con especialista para los laboratorios que nos puedan permitir trabajar con los servicios de correo electrónico y DNS específicamente, tener un kit de bienvenida para todos los nuevos participantes, contar con presencia en las actividades técnicas de la región, por ejemplo, LACNOC es un gran espacio, las reuniones de los NOCs que mencionaba los anteriores expositores, poder llevar este tema a estas comunidades y capacitaciones a demanda de la comunidad. Por tanto, este Working Group va a estar atento a las necesidades de capacitaciones que todas sus comunidades requieran para realizar capacitaciones específicas para lo que ustedes soliciten. Esto en base a que hemos tenido una gran aceptación de este día de la aceptación universal, solicitando a través de una encuesta sus percepciones del evento. En ese evento específicamente se ha contado con la generación de certificados, lo cual se puede replicar en las siguientes actividades que nosotros tengamos. Y bueno, acá mostramos una foto de los diferentes hubs que hemos tenido. Les invitamos cordialmente a unirse al Working Group. Ustedes pueden visitar la página web de LACNOC, donde van a encontrar el enlace para unirse y contamos con un grupo de Discord. Y bueno, esperamos generar muchas más actividades para esta siguiente etapa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Bien, ahora vamos a seguir adelante con la presentación de John Brown, de Tim Cameroon.